...una salsa de esas románticas que le gustan al padrino y la estamos estrenando y más bien la vamos a estrenar aquí en la ciudad de Puebla el día de hoy aquí en Puebla con toda mi gente de Texmeluca para toda la gente romántica ponganle atención a la letra porque estoy seguro que les va a gustar ponganle atención a la letra que me dice Un tema más señores, esta salsa y un tema más y ya viene la presencia de Sodito, Lucky, Star Escucha Ayer, 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 ayer Ayer, en tus cartas me decías que me amabas que la distancia para ti ya no importaba, no que no existe condición cuando se entrega sin medida el corazón ¡Venga la salsa, dice! Pasado tanto tiempo Sigo intranquilo aquí esperando tu regreso Pongo el aire que respiro sin tus besos Escucha la letra Me va a matar poquito a poco esta soledad ¿Cómo dice? Ven que sin tu amor se muere mi alma Mi vida estoy perdiendo la razón Chico Revelación Vuelve que sin ti pierdo Vuelve, vuelve, vuelve Si tú no estás enferma el corazón ¡Vamos, dice! Date un otro cero nueve para yo llamarte Quiero enamorarte y hacerte mía Y hacerte solo mía Así se llama Chico Revelación Chico Revelación para el Trujillo y para el Lucy El Trujillo y Lucy Y sus pequeños Para Moni y Ángel Tú y yo San Pancho ¡Cuántas pasos! ¡Venga la salsa, señores! ¿Cuántas veces yo pensé? Quise empeñar en otros brazos mi cariño Todos los callejeros de San Andrés y Viscos, Mari Con madrejas y los colombianos de la dieciocho ¡Fantasmalocos! Chiscos de la noche y los perros quince ¡Rumota! ¿Cómo dicen? Ven que sin tu amor se muere mi alma Para los mofes de la farmacia Evi para Loyola y su amor a chiquita Barbie Que no la quiere La ama La güey y hueva ¡Santa Rivas de la Guapa! ¡Quipo! ¡Niños bolilleros! ¡Anali, Quico! ¡Buenas noches! ¡Solo Mía! ¡Solo Mía! ¡Sincesión de mí! ¡Ese diabólico de los sonidos en México! ¡Sonido Chucky! ¡Toda la gente de Sonido Super Chucky! ¡Esta noche! ¡Ya viene Lucky Star, señores! ¡Caballeros Crazy! ¡Mis chamacos internacionales solitarios! ¡Nex! ¡Para Chicao! ¡Cabo Kevin para el Uriah Chipomo! ¡Mirna! ¡Mirgente San Pablito! ¡Del Monte Tlaxcalita la Bella! ¡Y si es el de mía, rompamos el hielo! ¡Cómo! Ven que sin tu amor se muere mi alma Mi vida estoy perdiendo la razón Vuelve que sin ti pierdo la calma Si me estás enferma al corazón Como dicen las alzas señores Oye Toda la chica con camarilla Karen, Mari y carro Vimos Destroyer Ese famoso es esa Robamos el hielo Ringo Un tema más ya viene Lucky Star señores Ya llegaron los malditos niños pobres Discos y publicidades El Piojo Bandas cotizadas Pico Revelación Angelitos de la Cumbia Loco Cpx Almas Odideras Todos los decepcionados Siempre Sensación Canel Que sin tu amor se muere mi alma Sensación Canel Mi vida estoy perdiendo la razón Vuelve que sin ti pierdo la calma Si tú no estás enferma el corazón Dice Dame el 809 para yo llamarte Quiero enamorarte y hacerte mía Tan solo mía Tan solo mía Tan solo mía Tan solo mía Para los niños del Pedregal Para el Talibán Para Chiquis y el Cachetón Todos los conocidos 13 y el famoso Potro ¡Puero! ¡Puero de las Jalita y la Grifas! ¡Hoy! ¡Sansea! ¡Ándale Bocho! ¡Coco y los Pelones Lucky Sabrosos! ¡Puero de los palmos de tierra! 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 Para Yuca Crazy Fobia y ellos ¡Puero de los palmos de tierra! 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 Mazoqueros, chavitos guapas, locos, cortesía de la chiquita, Barbie, ay Barbie, sí Salsa señores, la música del padrino Sensación Caday, buenas noches Panchito Raza Loca, salta Vamos a romper, vamos a romper el hielo corazón, ven y estrellas de amor Corros 312, Cuervos HS, Discos, El Piojo, San Felipe, El Progreso, Don Luca Me quiero, yo voy a dar un poco de la vida, y ahorita no lo sé, las 15 y siempre con el padrino Ya se van las salsas señores Sensación Caday Gracias por ver el video Gracias por ver el video